La gobernadora del Meta realizó en el octavo piso del edificio de la Gobernación en el centro de Villavicencio una rueda de prensa con el fin de dar a conocer a los distintos medios de comunicación de la región la feria agroindustrial más importante de este sector del país, Espoma Locas 2018, una mirada al futuro. A Espoma Locas 2018, una mirada al futuro, invitar a todas las familias metenses, invitar a la región de Los Llanos a que nos acompañen, es la vitrina más importante para exponer lo que realmente somos como departamento del Meta agrícola, ganadero, agroindustrial, nuestra cultura, nuestro turismo, naturaleza que hoy nos hace que el mundo reconozca en el Meta como un departamento de grandes oportunidades. Entonces por eso invito a todas las familias a que nos acompañen del 24 al 28 donde va a estar como país invitado la República Checa y el departamento del Valle. La mandataria dejó claro que esta feria es una gran vitrina para el Meta e invitó a los habitantes a participar en esta actividad que es totalmente gratuita. Bueno, en Espoma Locas van a encontrar de todo porque allí vamos a encontrar las exposiciones ganaderas, también vamos a encontrar especies menores, vamos a tener maloca académico que es muy importante que desde allí se ha podido dar ese impulso y esa visión de fortalecimiento en la parte ganadera y agroindustrial en el departamento del Meta, pero también vamos a encontrar shows culturales. Bueno, hay una muestra que todas las familias pueden ir a Espoma Locas y pueden disfrutar porque todas van a tener un espacio para poder allí estar y disfrutar. Es totalmente gratis, no hay disculpa para no ir a Espoma Locas 2018, una mirada al futuro. Con distintas actividades que van desde la Feria Quina y la Cuarta Copa de Aparte y Encierro, donde están como invitados la República Checa y el departamento del Valle, se llevará desde el 24 de enero hasta el 28 de este mismo mes, Espoma Locas 2018, una mirada al futuro. Esta feria se destaca como un evento que posiciona el agro, la cultura y el turismo de este departamento a nivel nacional e internacional.